Vamos a comenzar nuestra clase, entonces, sin más preámbulos. Buenas tardes, niños y niñas. Buenas tardes, Miss. ¿Cómo están ustedes? ¡Bien! ¡Qué bueno! ¡Muy bien! Nosotros, ¿cierto? Estamos en el mes de septiembre, como ustedes saben. Hoy es día lunes 28 de septiembre. Hace unas semanas atrás comenzó la primavera. Por eso que yo atrás coloqué unas abejitas, ¿cierto? Porque dan el inicio a la primavera. Y también tenemos nuestros colores padres porque aún estamos en el mes de la patria. Cuando terminemos el mes de la patria vamos a cambiar nuestro fondo, colocar algo relacionado, ¿cierto? Con lo que se viene. La primavera nos trae un buen día, nos trae energía para que podamos trabajar y aprender. Entonces voy a compartir mi pantalla para que veamos lo que vamos a realizar hoy día. Hoy día tenemos que poner mucha atención porque vamos a explicar un poquito cómo va a ser la forma en que vamos a terminar el año escolar, porque vamos a evaluarnos o tenemos que sacarnos una nota. Ya nos va quedando un poco de septiembre, nos queda octubre, nos queda noviembre y nos queda un poquito de diciembre. Casi nos van quedando como tres meses de clase. Por lo tanto, en estos tres meses que nos van a quedar de clase, tenemos que poner todas nuestras energías, ¿cierto? Para que podamos terminar bien este año como se merece. Entonces, primero que todo, como dije, le damos la bienvenida a nuestra clase de lenguaje del día de hoy. Que ahí tenemos nuestro monito que aún está con la banderita patria, ¿cierto? Muy bien. Antes de comenzar, vamos a darle algunas indicaciones que son muy importantes sobre cómo provenir este virus que nos ha afectado a nosotros, que es el coronavirus, ¿cierto? Ya hemos mencionado varias veces que hay que lavarse frecuentemente las manos, ¿cierto? Con agüita y jabón para evitar contagiarnos, ¿cierto? Y evitar contraer esta enfermedad tan lamentable, ¿cierto? Que nos ha venido a invadir este virus. También cuando tengamos la necesidad de toser o estornudar, debemos cubrir nuestra boca y nariz en lo posible con un pañuelito desechable o si no, con el anteblas. Luego, cuando tengamos que, perdón, evitarnos tocar, ya debemos tener el distanciamiento entre personas, ¿cierto? Para evitar el contagio y la propagación. Sobre todo, hay que cuidar a las personas que tienen enfermedades respiratorias. Si usted, algún familiar, tiene asma, alguna enfermedad crónica respiratoria, debe tener mucho cuidado aún más con este virus. Pues bien, entonces, también hay algunas reglas de nuestra clase virtual, ¿cierto? Que tenemos que ser puntuales, debemos ubicarnos en un lugar cómodo para trabajar, escuchamos con atención las instrucciones, si queremos participar, levantamos la manito, ¿cierto? Y evitamos jugar o distraernos durante la clase, porque eso es, nosotros estamos 45 minutos, así que solamente debemos ese tiempo aprovecharlo lo mejor posible. También evitamos comer, ¿cierto? Durante nuestra clase, porque estamos con el computador, muchos de ellos están enchufados en los computadores, ¿cierto? A la energía y puede causar algún accidente si se nos derrama algo. Apagar el micrófono, activarlo solo cuando sea necesario y cuando se indique. Y por último, y lo más importante, que debemos poner todo lo mejor de nosotros para trabajar. Pues bien, aquí les presento las actividades que vamos a realizar el día de hoy. Primero vamos a conocer la forma en que ustedes van a ser evaluados, ¿ya? O sea, como les dije, la nota que vamos a tener que tener para terminar este año escolar. Luego vamos a jugar a leer y dibujar, ya este juego que se llama leer y dibuja. Y por último, ¿cierto? Vamos aquí, dice personalizar nuestro cuaderno de evidencias, que yo ahora les voy a explicar de qué se trata eso. Ya, entonces, pongamos atención acá. Miren, aquí hay una pregunta, dice, ¿cómo nos evaluaremos? Aquí es importante que vamos a tener dos evaluaciones, como dice aquí. La primera es que vamos todas las clases a tener pequeños dictados, ¿ya? Vamos a realizar pequeños dictados de palabras, que una vez que ustedes terminen de escribir su dictado, me van a tener que mandar una fotito a este número que está acá, que es un número aparte de mi teléfono que yo destiné para estas actividades, ¿ya? Esto se lo voy a mandar a las mamás, así que no se preocupe la mamá escribiendo ni nada, solamente yo tengo que informarles a ustedes. Entonces, después yo les voy a informar a los papás, les voy a mandar una hojita con todo esto escrito para que ellos lo sepan, ¿ya? El que quiera sacar foto también lo puede hacer ahora, pero dígame, avísenme para ponerme guapa, ¿ya? Ya, entonces, debemos, ¿cierto? Tener dos evaluaciones. La primera, le dije que vamos a hacer dictados, ¿ya? Entonces, todas las clases vamos a hacer pequeños dictados y ustedes me van a mandar al tiro la foto del dictado para que yo se la revise y se la devuelva a ese mismo, con este número de WhatsApp, se los responde al tiro, qué nota se sacaron, ¿cierto? Cómo les fue su dictado, ¿ya? Luego, la segunda evaluación, vamos a hacer una especie de cuaderno de evidencias. El mismo cuaderno de lenguaje, su cuaderno de lenguaje, vamos a hacer varias actividades adentro, que eso lo vamos a llamar cuaderno de evidencia, ¿ya? Cuando terminemos de hacer todas las actividades, yo les voy a avisar, chicos, ya, esta es nuestra última actividad que vamos a hacer y con eso vamos a terminar nuestro cuaderno de evidencia. Ustedes se van a tener que grabar, ¿cierto? Mostrando todas las actividades hechas, ¿cierto? que hemos realizado durante la clase. Allá abajo hay una fecha estipulada, más o menos, de cuándo se va a entregar este trabajo, que es entre el 30 de noviembre y el 4 de diciembre, ¿ya? Esa va a ser la fecha que vamos a entregar nuestro cuaderno de evidencias para que después tengamos un tiempito, ¿cierto? Para que yo tenga un tiempo para sacarle una nota de ese trabajo, ¿ya? Entonces, la unidad, digo, la asignatura de lenguaje, vamos a tener dos notas. La primera, que son dictados de palabra, y la segunda, ¿cierto? Que vamos a tener el cuaderno de evidencias que vamos a ir haciendo varias actividades, ¿ya? ¿Hay alguna duda ahí hasta el momento? ¿Alguna duda? Todo esto se lo vamos a mandar a los papás, ¿ya? Las palabras del dictado también se las voy a enviar antes en un correo, ¿cierto? Les voy a enviar todas las palabras que vamos a tener durante todas las clases que nos quedan. Que alrededor son cinco clases más o menos que nos quedan. Les voy a mandar un calendario, ¿cierto? Con las palabras de cada día lunes, ¿cuáles son las que vamos a evaluar? Para que ustedes las repasen en la casa, ¿cierto? Durante la semana. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta el momento? ¿Mis? Sí, dígame. Hola, mamá, la Sofi. ¿Va a haber que tener un cuaderno aparte para los dictados? No, en el mismo cuaderno de evidencias vamos a ir trabajando igual. Ya. Ya, en el mismo cuaderno vamos a ocupar porque el cuaderno tiene muchas hojas y no vamos a estar gastando en comprar otro cuaderno si tenemos el cuaderno ahí para que podamos utilizarlo, ¿ya? Entonces, dos notas vamos a tener, dijimos, una que era el dictado y la segunda, ¿cierto? que es el cuaderno de evidencias. Emilia, ¿podrías dejar tu yogurcito al lado para que trabajemos? Emilia, ya. Perfecto. Muchas gracias. Si no hay más dudas, entonces vamos a continuar porque, como dije aquí hace un ratito, vamos a trabajar, a hacer la portada de nuestro cuaderno de evidencias, ¿ya? Entonces, antes de hacer nuestra actividad, vamos a separar una hojita que yo un ratito más les voy a decir. Entonces, el objetivo de nuestra clase, que hoy día vamos a trabajar, es leer y comprender pequeños mensajes escritos. Ya, eso es lo que vamos a trabajar hoy día. ¿Ya? Entonces, primero voy a colocar las camaritas aquí. Perfecto. Entonces, en su cuaderno de lenguaje van a buscar, ¿cierto? Imaginemos que este es mi cuaderno de lenguaje, ustedes tienen su cuaderno de lenguaje allí. Van a buscar la última tarea que hicieron. Busquen hasta la última tarea que hicieron. La última tarea. Ya. Perfecto. Por ejemplo, si esta fuera mi última tarea de lenguaje, ¿cierto? Voy a dar vuelta la hojita. Aquí, damos vuelta la hojita. Y vamos a dejar una hoja blanca. Esta hoja que ya no ocupo, ¿cierto? Que está blanquita. La voy a dejar aparte. Vamos aparte. Porque aquí vamos a hacer la portada. Vamos a marcar, vamos a escribir. Cuaderno de evidencia más ratito. Antes de terminar la clase. Entonces, por eso vamos a dejar esta hojita. A lo mejor algunos la pueden tener acá. Lo ideal es que quede una hoja así. ¿Ya? Si se puede saltar otra hoja, no importa. Pero que quede una. Por ambos lados, blanquita. ¿Ya? Sin tarea. ¿No saltamos la hojita? Y... Dígame. No entendí tanto. Ya. ¿Tu cuaderno de lenguaje lo tienes en la mesa? Ya. Ojea tu cuaderno y busca la última tarea que hiciste. Hasta la última tarea. La última actividad. Creo que igual estuvimos haciendo unos dibujos allí. Tuvieron que escribir, me parece, mucho y dibujar. Sí. ¿Ya lo encontraste? Ya. Ahora tienes que dejar una hoja blanquita. Deja una hoja blanca. Que no está escrita. ¿Listo? La pasas hacia el lado. Y en la que sigue, aquí vamos a trabajar. ¿Ya? ¿Sí? ¿Estamos todos bien? Sí. ¿Sí? Ya. Perfecto. Entonces, en su cuaderno, en esa página blanca, arriba, vamos a escribir lo siguiente. Voy a correr esto para acá. Vamos a escribir... ¡Ay! Se me pasó. Vamos a escribir lo siguiente. Lo primero que vamos a escribir es lee, como dice ahí, arriba en su cuaderno, en la parte superior, como un título. Van a escribir, lee y dibuja. ¿Ya? Arriba, en la parte superior de su cuaderno, ¿cierto? Dejaron la hojita blanca. La dejamos, ¿cierto? La hojita blanca, nos la cubamos. Y aquí yo voy a escribir con el lápiz grafito, lee y dibuja. Lee y dibuja. Voy a buscar mi lápiz grafito, igual, para ir haciéndolo con ustedes. Como título, ¿cierto? Vamos a escribir lee y dibuja. Esta es la primera actividad que vamos a hacer de nuestro cuaderno de evidencia. ¿Ya? ¿Estamos listos con el título? Lee y dibuja. ¿Se ven las letras? ¿Están muy pequeñas? ¿Se ven? Activen el audio si quieren comentarme. ¿Se ve? No se ve bien. ¿No se ve bien? Lo voy a bajar entonces. A ver. Se ve. ¿Ahí? Sí se ve. Ya, eso va a quedar arriba. Se ve. Arriba en el cuaderno. ¿Ya? Y es importante igual que coloquemos también la fecha. Hoy día, ¿cuánto estamos, dijimos? A ver. 28. ¿28? ¿De qué mes? ¿De qué mes? El 9. Septiembre. Septiembre. Y por ahí su compañero Dante nos dio, ¿cierto? Una reflexión. Para no escribir la palabra tan larga, ¿cierto? El compañero Dante nos dijo 0-9, ¿cierto? ¿Y por qué dijo 0-9, Dante? Porque ese es un mes. Exacto. El mes de septiembre es el mes 9. Si lo contamos nosotros en nuestro calendario, miren, yo que tengo un calendario aquí. Si lo contamos, vamos, enero es el número 1, febrero el 2, marzo el 3, abril el 4, el mes número 4, mayo el mes número 5, junio el mes número 6, julio el mes número 7, agosto el mes número 8 y septiembre el mes número 9, ¿cierto? Muy bien. Y nos sirve para abreviar, para no escribir tan larga la palabra. ¿Y el año? ¿De qué año? 2020. 2020. Muy bien. Este calendario no dice nada del año. Pero el 2020 escribimos el 2020, ¿cierto? Repetimos el número 2, el 2020. ¿Ya? Entonces la fecha igual la vamos a escribir en el cuaderno. 28, del 09, del 2020. ¿Ya? Siempre la fecha va en la parte superior arriba. ¿Ya? Si no lo escribieron arriba no importa. Pero de a poquito vamos a ir aprendiendo. ¿Se ve allí? El dibujo y la fecha del día. ¿Ya? Perfecto. Entonces, vamos. La primera palabra ya se me había asomado por ahí hace un rato. Así que, ¿quién la vio? ¿Quién pudo ver qué palabra era? ¿Alguien la vio? ¿Se dio cuenta? ¿No? Árbol. Árbol. Muy bien. Perfecto. Y la llarete estaba atenta. La primera palabra, entonces, ya la vamos, todos la vieron. Así que la vamos a escribir igual. Todos. Perdón. Vamos a dibujarla. Porque es ley, dibuja. Así que vamos a dibujarla. Entonces, la primera palabra era árbol. Acá pone uno. Ya. Igual como está aquí, ¿cierto? Número uno, ¿cierto? Al margen, lo leen y lo dibujan. Colocan número uno. Ahí. Número uno, ¿cierto? Debajo del título. Y lo dibujan. ¿Ya? El que esté listo me puede poner la manito hacia arriba en las reacciones. Vamos a ver acá. Vamos a borrar esto. Ahí está. ¿Ya? El que esté listo, ocupe las reacciones. Ahí en la parte inferior aparecen las reacciones, las manitos. ¿Cierto? El que esté listo. Creo que la llarete ya terminó. Muy bien. Clemente también. Excelente. Juan Felipe igual terminó. Muy bien. Clemente todavía no. Ya. Algunos muy rápidos. Recuerden que es lee y dibuja. No tienen que escribir las palabras. Tienen que solamente dibujarlo. ¿Ya? Van a leerlo y lo van a dibujar. A ver. Vamos mostrándome los cuadernitos. Los que ya están listos. A ver la Yaret. Allí. La Sofía estoy viendo. Muy bien. Perfecto. Juan Felipe. Muy bien. La Sofía le alcanzó hasta a pintar. Muy bien. Muy bien. La Emilia alcanzó hasta a escribir. Yaret. Muy bien. Excelente. Dante. Excelentemente bien. Igual. Muy bien. Y Vicente Vargas. A ver Vicente. Muéstrame mi amor. Es que las cámaras me muestran de a poco. Solo puedo ver seis cámaras. Y como son más niños no las puedo ver todas. Acá están. Ya mi amor. A ver. Eso. Muy bien. Excelente. Ya. Vamos entonces a la segunda. La segunda palabra. Vamos. Qué fácil. La segunda palabra. Muy fácil. Muy fácil. Ya terminaron algunos. Vicente parece que terminó. También la Yaret. Qué rápida la Yaret. Muy bien. Excelente. Vicente. A ver. ¿Qué dirá aquí? Vicente. ¿Qué dice aquí? Pelota. Pelota. Muy bien. ¿Y cuántas sílabas tendrá la palabra pelota? Miren. Pe. Lo. Ta. ¿Cuántas sílabas tiene? Tres. Tres. ¿Cierto? Tres sílabas tiene la palabra pelota. Muy bien. Ay. Dígame amor. ¿Todo en mi dibujo? Sí. Por supuesto que sí. Estaba esperando que terminen algunos más. Pero tú ya estás listo con ese balón de fútbol. Es de fútbol, ¿cierto? Está muy lindo. Súper. A ver, Yaret, muéstrame el tuyo. Muy bien. Excelente. No te olvides de colocar el número. Número dos. ¿Ya? Muy bien, Yaret. A ver, la Emilia. Más cerquita, Emilia. La Emilia incluso está escribiendo las palabras. Ya. Bien. Pero solamente con el dibujo estamos bien. A ver, Dante. Muy bien, Dante. Sí. Excelente. Súper. Sí. Dígame, Clemente. ¿Cómo se hacía que se me apago el computador? ¿Cómo se hacía que, mi amor? La clase. Tienes que leer lo que dice en el número uno, en el número dos, en el número tres. Y después tienes que dibujar. ¿Ya? Leerlo y dibujarlo. ¿Ya? ¿Ya? Ya. Listo, entonces. No me han mostrado nada. No es necesario pintarlo todavía. Ya. Después lo pueden pintar. Estoy esperando. Solo vi dos pelotas. Ya. Muy bien. Perfecto. Clemente, ¿estamos listos? Muy bien, Emilia. ¿Está listo Clemente? Muy bien. Ahí la Sofía escribió también. Ya. Muy bien. Excelente, Juan Felipe. Muy bien. Clemente. ¿Es una pelota? ¿Qué es, Clemente, lo que dibujaste? ¿Qué es? A ver, activa tu audio y dime qué dibujaste. Una pelota. Ah, ya. Una pelota. Perfecto. Muy bien. Que a veces la cámara no me deja ver bien. Ya. La Emilia, guarde ese tomate, por favor. Concéntrese acá. Ya. Perfecto. La siguiente. Vamos. Ay, esta está más difícil. ¿Qué dirá? A ver, vamos leyendo sin que nadie les diga. Traten de leerlo. Vamos, vamos. Tampoco más difícil. A ver, ¿qué dirá aquí? Mantequilla. Ya, pero sin decir. Hay algunos que están leyendo todavía. Ya. Nos ayudó ahí entonces, Vicente. Dice la palabra mantequilla. Clemente, la palabra mantequilla. ¿Cuántas sílabas tendrá? Cuatro. A ver. Mante-qui-lla. Uy, este de obra acá. Muy bien. Cuatro. Qué rápido, señor Clemente. Muy bien. Excelente. Muy rápido. A ver cómo están esas mantequillas. A ver las mantequillas. A ver esas mantequillas. Parece que están muy bien. Muy bien. Vicente, bien. A ver. ¿Quién más me muestra su mantequilla? Ahí, Juan Felipe. Muy bien. Calo le puso incluso a Juan Felipe. Le puso hasta la marca. Ya. Muy bien. Excelente. Súper. A ver las niñas, sus mantequillas. ¿Cómo están? La mantequilla de la Sofía. La mantequilla de la Yaret. A ver cómo están esas mantequillas. Muy bien. Clemente lo hizo hasta con la mantequillera. Ya. Súper. Muy bien. Ah, y Dante la alcanzó hasta a pintar. Muy bien. Excelente. Ahí la Sofía también es una mantequilla con un igual. Excelente. Muy bien. Está apetitosa se ve esa mantequilla. Muy bien, Clemente. Ya. ¿Listo, Yaret? ¿Todavía no? ¿Todavía no, Yaret? ¿Terminó? No, todavía no, Miss. Ya. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Que se puede. No es necesario pintarla. Solamente la dibujan, ¿ya? Después la pintas si quieres. Ya, ¿listo? ¿Listo, Yaret? Lo que se viene tiene un poco más de dificultad. Es un poco más difícil lo que vamos a hacer después. ¿Ya? ¿Listo, Yaret? Miss, no me sale. No le sale, pero haz un rectángulo nomás. Haz un rectángulo y listo. Con un rectángulo basta. La miramos desde arriba. Desde arriba se ve rectangular, ¿cierto? Desde un costado lo vemos como un prisma rectangular. ¿Ya? ¿Listo? Cinco. Cinco, digo. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Cero. Ya, Yaret. Vamos entonces, como les dije, con lo siguiente que es un poco más difícil. ¿Están preparados? ¿Sí? Ya. Lo siguiente dice así. Atención. Sin leer nada. No lean nada todavía. Cada uno lo lee y dibuja. Lo lee y dibuja. ¿Cómo lo podrán hacer? Ustedes tienen que imaginarlo. ¿Cómo lo podrán dibujar? Vamos, vamos. ¿Cómo podrá hacer lo que dice aquí? Echemos a volar nuestra imaginación. ¿Sí? ¿Sí? Y el que esté listo me muestra su dibujo. A ver, Clemente, ya está listo. Ya, muy bien, excelente, súper. Muy bien, Clemente. ¿Quién más está listo? A ver, Dante, también parece que está listo con lo que dice allí. Ya, muy bien. Muy lindo. Súper. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más está listo? ¿Lista? ¿Quién más? A ver, Yared. Ah, ya está listo. Sí. Vicente, ya, muy bien. Dígame, Yared. Muy bien, Vicente. No sé dibujar solamente cuando vieron un dibujo. Pero cierra tus ojos y trata de imaginarlo. ¿Cómo sería lo que dice aquí? A ver, tratemos de imaginarnos, pues. Tenemos que echar a volar nuestra imaginación. O algo que se parezca a lo que aquí dice, ¿cierto? Clemente, ¿qué dice aquí? ¿Qué dice esta oración número cuatro? La muela está sucia. La muela está sucia, ¿cierto? Por eso algunos dibujaron una muela con color café, ¿cierto? Como que estaban llenas de chocolate. O otras que estaban como con caries, ¿cierto? Dibujaron ahí algunos. Muy bien, aquí dice, la muela está sucia. Excelente. ¿Vamos con la siguiente? ¿Estamos listos? ¿La Emilia está lista? ¿La Sofía está lista? Sí. A ver, Sofía, ahora voy a mirar acá. Ya, muy bien. Se demora un poco más la Sofía en que escribe la oración. Está bien, el que quiera escribirla, la puede escribir. Sí, muy bien. Ya, perfecto la Emilia. También escribió la oración. Muy bien, Emilia. Súper bien. Ya, vamos con la siguiente. Recuerden que estas están un poco más difíciles. Son oraciones más complejas. ¿Están preparados? ¿Sí? Tres, dos, uno. Ahí va. Ay, ¿cómo vamos a dibujar esto? Yaret, te puse algo más complejo. Mira. Si no, podía dibujar una muela. Ahora, ¿cómo vas a dibujar esto? ¿Te pregunto mi cara? Mira. ¿Haz como mi cara? Imagínate que soy una abuelita. Dibújame ahí. A ver. ¿Cómo podremos dibujar esto? Quiero ver esos dibujos. Ya los quiero ver. Ya los quiero ver. Ya los quiero ver. Quiero ver esas habilidades con el dibujo. Muy bien. Hoy día están trabajando excelentemente bien. Juan Felipe, ¿ya terminaste? ¿No? Ah, ¿estás pensando? ¿Estás pensando? ¿No? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Dante Contreras, ¿qué dice en la oración número 5? ¿Qué es lo que dice allí? La abuela está en la silla. Perfecto. Muy bien. Excelente. Yaret, ¿quién está en la silla? ¿Quién está en la silla, Yaret? La abuela. La abuela. Muy bien. Excelente. Súper. Muy bien, muy bien. A ver cómo están esas abuelitas, pitas. Estarán sin dientes, como algunos de este curso. Estarán con sus dientes postizos, con sus plaquitas. Las abuelitas a veces usan plaquita con sus placas. Estarán muy arrugadas esas abuelitas. A ver, Juan Felipe, ¿ya está lista su abuelita? Ya. Está flaca tu abuelita. Juan Felipe, qué flaca que está. Ya, muy bien. A ver, la Sofía, ¿cómo está esa abuelita de la Sofía? Si le faltan cazuelas o no. Ahí está, qué linda. Muy bonita Sofía, su abuelita. Está con sus zapatillitas de casa. A ver, Dante. Clemente. Ay, a ver. Eso, muy bien. Qué bueno para el dibujo eres, Dante. Te salió muy bien. A ver, Clemente, ¿dónde está tu abuelita? Muéstramela. Tu dibujo de la abuelita, digo. No me vas a ir a buscar a la abuelita de la cocina. Ya, muy bien. Ah, lo hizo en una silla de ruedas, ¿tú? Ya, perfecto. Muy bien. Aquí no especificaba qué silla era, ¿cierto? Decía la silla nada más. Vicente Vargas. Ya, hermosa es su abuelita. Muy bien. ¿Y qué es lo que tiene en los pies la abuelita, Vicente? ¿Qué le dibujaste abajito? Cuéntame, a ver. Una fuente con agua caliente. Ya, ¿y por qué le dibujaste eso? Para que esté calientita. Ay, para que esté calientita y para que se relaje la abuelita. Sí. Ya, muy bien. Qué creativo. Muy bien. Eso sí se llama usar la imaginación. Muy bien. Ya. ¿Estamos listos? Me falta alguna abuela, parece que de la Emilia y de la Yaret. Me falta ver la abuelita de la Emilia y la Yaret. Ya, muy bien. La abuelita está con un chal rojo. Dígame, Yaret. Muy bien, Emilia. Yo no sé dibujar una abuelita. No sabes dibujar una... Pero ¿y de palito? Así, mira, por ejemplo. Yo voy a dibujar aquí una abuelita, mira. Con palito. Después ya tenemos que empezar a dibujar con el cuerpo, ¿cierto? Con las extremidades. Primero un círculo, ¿cierto? Después hacemos un tronco, el palito hacia abajo. Debemos dibujar la silla también. Entonces dibujamos una silla, que es como el número 4, ¿cierto? Pero sin la parte de... La parte de acá adelante. Y las piernas. Con sus chalitas. Y su otra chalita. Su manito. Su otra manito. Le podemos hacer un peinado a nuestra abuelita. Unos lentes. Y una sonrisa. Ustedes dibujan mejor que yo, sí, pues, ¿ve? Y le podemos dibujar aquí un cojín. Me salió flaca la abuelita. Esta abuelita nos la han dado de comer. Ahí le vamos a colocar una guatita. Ahí sí. Ahí está. ¿Ve? Mira, Yaret. Si yo pude, tú puedes también. Tú igual puedes. Todos pueden. Bien. Ya. Y nos va a quedar la última. Ya, Yaret. La última sí que vas a tener que ser la primera en mostrarme tu dibujo. Tenemos que usar la imaginación. Oye, Emilia. ¿Te estás riendo de mi abuelita? ¿No? Sofía. ¿Tú te estás riendo de mi abuelita? ¿No? Ninguno se... Sí. La Sofía se está riendo de mi abuelita. Ya, la vamos a borrar entonces. La voy a borrar. Yaret, la borro, la borro ahora la abuelita. Se va a desaparecer. Desapareció. Quedaron las patas de la silla. Borramos las patas de la silla. Una, la otra. Una chala quedó. Borramos la chala. El suelo donde estaba la abuelita. La borramos. Ya. Terminamos entonces. Vamos con la última. A ver, ¿qué dirá la número 6? ¿Qué? A ver, debemos dibujar con todos los detalles que aquí dicen. Hay que dibujar con detalles. Vamos, vamos. A ver, ¿cómo podemos dibujar esto? Qué fácil o difícil. ¿Hay alguna palabra difícil de leer para ustedes? A ver, ¿qué dirá? Sofía Muñoz, ¿qué dice aquí en la número 6? El cohete está en el cielo. Perfecto. Muy bien. Súper. Aquí hay una palabra que tal vez puede ser difícil para leer, ¿cierto? La palabra. ¿Cuál es la difícil para leer, Sofía? ¿Cuál podría ser difícil para leer? La número 6. Pero, ¿qué palabra de la que está aquí en la oración? ¿Cuál de esas palabras es difícil para leer? El cohete está en el cielo. No, pero ¿cuál de todas las palabras? ¿Cuál palabra? El cohete está en el cielo. ¿Cuál de estas te puede costar más para leer? ¿O le podría costar a tus compañeros? Cohete. Cohete, ¿cierto? Muy bien, porque tiene una H intermedia. Pero sabemos que la H está, existe, ¿cierto? La letra H, pero no tiene sonido. ¿Ya? Entonces, nos tenemos que esforzarnos en tratar de buscar cómo suena la letra H. ¿Ya? Porque dentro de las palabras no tiene sonido. El cohete está en el cielo. Bueno, entonces vamos a dibujar nuestro cohete, ¿cierto? En el cielo. Si está en el cielo, tenemos que dibujarlo. Tal vez podemos dibujar la luna, las estrellas, ¿cierto? Aquí estoy haciendo un cohete para ayudarlo a la Yaret, por si no se lo puede imaginar. Ahí está el cohete con su destello. Vamos a dibujar una ventana aquí. Mira, Yaret. Vamos a dibujar la luna, porque este cohete llegó hasta la luna. ¡Ay! Y ya nos están avisando que vamos a tener que volver a los otros grupos, al grupo anterior. Así que vamos a terminar rapidito esto, antes de que termine nuestra clase. Ya, el que lo tenga listo me lo muestra. Recuerden que solo dibujar, si no, no va a alcanzar, tal vez escribir la oración completa. Muy bien ese cohete del señor Juan Felipe. ¡Oh, qué lindo, Clemente, tu cohete igual! Muy lindo, súper. Muy bien, Dante, súper. ¿Y esta? A ver, ahí voy a dar... ¡Oh, Vicente! ¡Qué hermoso tu cohete! ¿Lo dibujaste ahora o lo tenías hecho ya? Lo dibujé ahora. ¡Vicente, te quedó súper! ¡Mira qué lindo! Ya sabemos que tienes muchas habilidades para dibujar, ¿ah? Muy bien. Muy bien, la Sofía Muñoz. Excelente, su cohete. Ahí está. Está en silencio, mis queridos, por esa razón. Hola. Perdón, les estaba diciendo que nos faltó tiempo, estábamos trabajando todavía nosotros. Ah. Ya. Pero creo que ya lo del grupo donde estaba yo, ¿cierto? Alcanzamos a terminar de escribir algunos, alcancé a revisar, no, no, alcancé a revisar todos. Sí, el grupo en el cual trabajamos nosotros nos quedó pendientes en la portada de nuestra... Todos nosotros, todos los grupos vamos a trabajar en una bitácora. Ya, aquí esa bitácora es de evidencia. Muy bien, Emilia. Esta bitácora de evidencia la vamos a hacer en nuestro cuaderno. Entonces, dejamos una hojita, ¿cierto? Para hacer nuestra portada. Ya nosotros no alcanzamos a hacer eso. Veo que allí la Isidora ya la alcanzó a hacer. Muy bien. Nosotros no la alcanzamos a terminar. La vamos igual, veo que están mostrándome los cuadernos. El grupo de la Miss Daniela, ¿la alcanzaron a hacer, Miss? ¿Sí, mi Daniela? Está sin audio, Miss. Yo estaba yo. Y Daniela, no la escuchamos. Sí, Miss, alcanzamos a empezar. Pero los que no han terminado, lo pueden terminar después. Pero sí comenzamos. Perfecto. Muy bien. Allá el señor David Catalán. Igual lo veo que está mostrando. Miren su cuaderno con muchos colores. Muy bien. Entonces, nosotros los que no alcanzamos, los del grupo que trabaja conmigo, vamos a escribir acá arriba, cuaderno de evidencias, ¿ya? Vamos, en esa hoja que dejamos solita en blanco, con un lápiz bonito, ¿cierto? Vamos a escribir, cuaderno de evidencias, como lo tiene su compañero ahí, Daniela Catalán. ¿Ya? Cuaderno. Y los que no lo alcanzaron a hacer, igual lo tienen que hacer, ¿ya? Lo estoy escribiendo ahora. Cuaderno de evidencia. Ya, obviamente ustedes lo van a hacer con una letra más bonita, ¿cierto? Y le van a colocar dibujitos que tengan que ver con la asignatura, ¿qué? ¿Qué asignatura es esta? ¿Matemática? ¿Historias? ¿Lenguaje? ¿Ciencias? ¿Cuál es? Lenguaje. Lenguaje, muy bien. Y si estamos en la asignatura de lenguaje, ¿qué dibujos podríamos colocar allí? ¿Qué podríamos colocar? Libros. Libros, muy bien. ¿Qué más? Lápiz. Letras. Pizarra, lápices, letras, muy bien. Excelente. ¿Una goma? Una goma, porque la usamos harto para borrar. Muy bien. Entonces, en esa portada, ¿cierto? Vamos a escribir cuadernos de evidencias y vamos a colocarle dibujitos. Y el que quiera puede ponerle recorte o sticker. Si tienen en sus casas, este tipo de recorte, ¿cierto? También lo pueden hacer. ¿Cómo estuviéramos en las clases, míster? ¿Estuvieron trabajando bien, míster Esteban? ¿Mis Daniela, cómo estuvimos? Bien, súper excelente. Trabajaron muy bien. Bueno, excelente. Vicente, mi amor, dígame. ¿Qué teníamos que colocar? Cuadernos de evidencias. En la portada. ¿Ya? Cuadernos de evidencias. Eso vamos a escribir allí en la portada. A ver, David Catalán, tú puedes mostrarnos al tuyo que te quedó muy bonito, David. A ver, muéstranos. Bien cerquita de la cámara. Eso. Miren qué hermoso le quedó a su compañero. Bueno, muy bien, excelente. Ya, así mismo ustedes lo deben hacer con colores, con stickers, con el que quiera colocar recortes, ¿cierto? Lo puede dejar muy bonito. Ya, para que sepamos, ¿cierto? Que desde aquí en adelante vamos a evaluar esas actividades nosotros en cada uno de esos grupos. Estamos en grupos diferentes, pero todos vamos a hacer el mismo trabajo. Nos vamos a evaluar de la misma forma. Todos vamos a evaluarlo a través de ese cuaderno de evidencia. ¿Cierto? Mis y míster. Así es. Ya, perfecto. ¿Hay alguien que tenga alguna duda para que se la podamos aclarar ahora? ¿No? Perfecto. Entonces, nosotros a más tardar mañana, hoy día, entre hoy día y mañana, le vamos a estar enviando las palabritas que ustedes van a tener que estudiarlas para el dictado de la próxima clase. Y la próxima clase la tenemos el día, si mal no recuerdo, nos vamos a tener clase hasta... ¡Uy! Nos falta... ¡Vamos a tener clase hasta el 26! Van a haber muchos días que no nos vamos a ver, porque el día 12 que nos toca clase es feriado. Así que van a tener varios días para estudiar sus palabras. Y van a tener un día lunes de descanso también. ¿Ven? Que somos buenas con ustedes. Nosotros hicimos lo posible para que ustedes descansen y dimos un día feriado. ¿Ven? ¡Un aplauso para nosotras! ¡Ven! Dígame. Antonella, cuénteme. ¡Ganamos la alianza! ¡Eso! Sí, ¿verdad? Es lavarlo frecuentemente las manos. Evitar el contacto con personas para que no nos contagiemos del coronavirus. ¿Ya? ¡Perfecto! ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Chau! ¡Coą! ¡Chao! ¡Chao!